Y me voy a referir a mi comentario editorial, lo voy a compartir en mi comentario editorial. ¿Cómo funciona la secta política, la secta política del gobernador Axel Kicillof? Si uno se da una vuelta por las cuentas de Twitter e Instagram de los principales candidatos del Frente de Todo en la provincia de Buenos Aires, te invito a hacerlo, Luis Gazulla y Gustavo Noriega, los puede atacar la falsa idea de que estamos en vacunolandia. Es decir, el plan de vacunación más importante de la historia. Como te lo militan los chicos grandes del gobernador que grita, pero no gobierna Axel Kicillof. Ayer, mientras anunciaba junto a la ministra Carla Bisotti y su par en la ciudad, Fernán Quirós, el inicio de la mezcla de vacunas como una solución de emergencia para tapar un error, un enorme agujero que está dejando la demora de la entrega de la segunda dosis de Sputnik, Nicolás Kreplak habló sin ponerse colorado de soberanía sanitaria y revolvió alegremente el nombre de César Milstein, el químico argentino ganador del premio Nobel por sus investigaciones sobre anticuerpos monoclonales. Mamita querida. Tienen el mismo modus operandi que la mafia. ¿Vio alguno la saga del padrino? O una de las series preferidas, aunque pasó hace tiempo, Los Sopranos. Es así. Primero te fabrican el problema, te crean el problema, y después te ofrecen la solución. Te protegen. O dicen que te protegen. En su perfil de Twitter, Kreplak, de 40 años, se autopercibe como médico clínico, sanitarista y militante. Pero la verdad es que forma parte de la casta que se vacunó antes que todos nosotros, el resto de los mortales. Además, te vas a acordar, se dio el lujo de inocular él mismo a la jefa, la vicepresidenta Cristina, con las cuotas de vacunas recibidas en el partido de Avellaneda. Donde también se inyectó Estefanía Decide Purita Díaz, la militante de 18 años, allegada a Jorge Ferraresi, ex intendente y ahora ministro, que pasó a la fama como una de las más peculiares vacunadas VIP. Gran exponente de las, lo que yo digo, mientras hago lo contrario, el flamante ministro de Salud de la provincia también va a pasar a la historia por festejar su designación con un pogo militante sin distanciamiento social ni responsabilidad epidemiológica, al mismo tiempo que se erige como un vigilante de la conducta anticovid ajena. Que no vale la pena preguntarse si de vez en cuando se detienen a pensar lo que está haciendo o si son capaces de asumir el más mínimo error. Ellos se autojustifican como parte de un proyecto de evidente superioridad moral. Una secta a la que no les entra ninguna bala. Primero eso, celebrar la cooperación, el trabajo multicéntrico, la investigación argentina, la investigación que nos da soberanía y que nos permite tomar decisiones que son de buena calidad, que son confiables y que además aportan al mundo. Esto lo venimos haciendo desde que empezó la pandemia y creo que es uno de los orgullos que podemos tener.